Hoy toca entrenamiento de salto porque me estoy preparando junto con mis caballos, con Claudio, con San Patrick y posiblemente con Francia para competir en unos tres días en un concurso ecuestre donde vamos a participar en la prueba de 80 y 70 centímetros. Entonces hoy vamos a saltar y ya mañana jueves y viernes descendemos la intensidad del entrenamiento para llegar listos a la prueba. Sábado y domingo va a estar bueno. Les presento a la burrita Clementina. Hola Clementina, ¿cómo estás? Está aquí afuera pastando. De repente tira mordidita. ¿Cómo está la niña? ¿Cómo está la niña? ¿Eh? ¿Contenta? Muy bien señorita. Continúo pastando. Aquí está San Patrick, ya me está esperando. Brian me hizo el favor de tenerlo listo y aquí está Pinto. ¿Cómo estás Pinto? Que ella es padre de varios gatitos aquí. Este muchacho, este gatito salvaje. Vámonos San Patrick. Vámonos San Patrick. ¿Cómo está este muchachón? ¿Cómo está este gordo? ¿Cómo está? ¿Qué gordito? Guapitón. ¿Cómo está? ¿Vamos a ir a entrenar gordo? Vamos. Brian me hizo el favor de tenerlo listo. Aquí nada más se le limpian los cascos. Y le ponemos la abrida. Aquí Brian ya le pone la abrida al freno para estar listos. Vámonos. Ahí vienen los muchachos. El Super San Patrick. Vámonos. Vámonos a la pista. Vámonos. Para acá muchachos. Vámonos. Ahí está mi entrenador Ernesto. Sigue pierna. Correcto. Acabamos. Fue un muy buen día de entrenamiento. Se portó súper bien San Patrick. Saltó muy bien. No grabé toda la pista, pero... Lo último saludo. Muy bien. Despíate de la afición San Patrick. Ven. Nos vemos. Siguiente. 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 ¡Gracias!